... ... ... ... ... ... Yo soy Marcos, vengo de Berazategui... ...bueno, laburo acá en la asalada de Carrero... ...como los otros muchachos... ...y bueno, vengo con el mismo... ...con las mismas ganas de aprender... ...yo si bien estoy en el... ...proyecto ya hace... ...un año y medio que estoy con los... ...desde que empezó, ¿no? ...desde que empezó estoy con ellos... ...y bueno, vengo aprendiendo día a día, ¿no? ...y con... ...también con ganas de... ...generar mi propio recurso y... ...y el día de mañana, bueno, poner un negocio... ...que sea rentable, que es el fin, ¿no? ...no salir del carro... ...básicamente... ...y bueno, yo creo que... ...de a poco a poco se va logrando. Mi nombre es Mónica Martínez, soy de San Justo... ...y tengo 46 años. Vengo del curso desde el principio... ...que es el curso de indumentaria y diseño... ...y bueno, empezamos a aprender a cortar... ...después cuando se arreglaron las máquinas... ...que estaban disponibles para aprender a coser... ...empezamos a coser las prendas que habíamos cortado... ...y la última semana fuimos a hacer un curso de estampado... ...que fue donde terminamos la prenda que habíamos cortado... ...y cosido y las estampamos para pronto... ...sacarlas a la venta y tener un recurso laboral. Mi nombre es Arminda Villalobos... ...y yo vengo de aquí, yo trabajo en la feria, en la salada acá... ...y entonces yo me acerqué aquí porque... ...una amiga mía me dijo que... ...hay unos talleres que están dando para costura, entonces... ...como a mí siempre me ha interesado la costura, entonces... ...me vine para acá y comenzamos aquí de a poco... ...y así cortamos la tela y nos empezamos a costurar. Mi nombre es Omar Torres y soy ingeniero textil... ...soy empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial... ...y trabajo en la gerencia de proyectos especiales... ...en el programa de tecnologías sustentables. Desde INTI estamos y del área particular nuestra... ...trabajando en vinculación con la Asociación Civil... ...de Industriales Profesionales y Comerciantes... ...hemos generado un vínculo, a través de este vínculo... ...hemos podido formar este taller de capacitación textil... ...para emprendedores del rubro... ...y gente subocupada o desocupada, ¿no? La idea de este primer taller... ...es acercarnos a la población que es inmensa en la salada... ...el proyecto nosotros lo tenemos en mente hace mucho... ...y por suerte lo pudimos encaminar... ...junto con una compañera mía... ...que su nombre es Mónica Tedesco... ...ella es diseñadora y es la coordinadora de tecnologías sustentables... ...bueno, acá en este taller lo que hacemos es... ...una capacitación integral de los emprendedores... ...partimos desde que vean de dónde pueden comprar los materiales... ...previamente le damos una idea de cuáles son los distintos materiales textiles que hay... ...que lo puedan reconocer... ...luego ver cómo se realiza un diseño, qué cosas tienen que tener en cuenta... ...para a partir de ese momento sí llegar a la etapa propiamente dicha de la producción. Yo me llamo Jova Aguilar, vivo en Ezeiza... ...y bueno, yo vengo a trabajar a la Punta Mogote y bueno... ...Castillo nos ofreció de poder empezar para poder hacer un microemprendimiento... ...algún día de mañana con el conocimiento que nos da hoy... ...nos están enseñando a cortar como están viendo... ...a cortar, a coser y bueno... ...y después más adelante vamos a ver si Castillo puede sacar un par de proyectos más que nos planteó... ...y vamos a ver si lo podemos hacer. Me llamo Claudio Javier Rolón, tengo 28 años y soy de Barrio Hernández de La Salada. En este momento nos están capacitando para coser, para estirar tela... ...para cortar, para el día de mañana que si alguno tenemos la posibilidad... ...podamos tener nuestro emprendimiento de vendedor o de cortador o de estampador también... ...así que es una gran oportunidad que nos da Castillo en este momento de nuestra vida. Bueno, me llamo Brigitte Ramírez, tengo 20 años y soy de Bajo Flores. Yo me quedé sin trabajo, me operaron, me quedé sin trabajo y bueno... ...me parece que al tener tiempo está bueno capacitarse... ...la idea de capacitarse, de poder sumar algo más. No sé, como una fuente de trabajo también está buena venir acá. Gracias. 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 Gracias.